Un tableto en parte está acá A loco la Ah, ¿también es? Oh, oh ¿Cuál es la levón? ¿Sais cintas levón? ¿Vamos a seguir? Sí, está flá ¿Vengan a pasar? 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 ¿Vengan? ¿Vengan a pasar? ¿Vengan a pasar por partida? ¿Sais cintas cintas? ¿Por qué? ¿Sais cintas cintas? ¿Sais cintas cintas? ¿Vengan a pasar? Sonido Ahora nos llores No nos llores Vasto Dó blood Lo que nos llając ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. 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 No, no.